Escucha esto, que sabor Eloína, oh la la, no seas mala, oh la la, no me cele, oh la la, con tu hermana, oh la la Eloína, cuando viniste, dime cuánto te va, Eloína, yo vine anoche y me voy por la madrugada, Eloína, oh la la, no seas mala, oh la la Eloína, me está matando, Eloína, me va a matar, Eloína, yo vine anoche y me voy por la madrugada Eloína, oh la la, deja el celo, oh la la, tú bien sabes, oh la la, que te quiero, oh la la Eloína, tú eres mi vida, Eloína, tú eres mi amor, ábreme el pecho y verás, llorando mi corazón, Eloína, oh la la, no seas mala, oh la la, no me cele, oh la la, con tu hermana, oh la la Eloína, no, por favor, no me cele, oh la la, con tu hermana, 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 oh 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 la, No me sé de más Ven pa' Colombia para que veas Cosa que te va a gustar Heroína no, por favor No me sé de más No, 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 no No me di Ven, mamá Heroína no No me sé de más No me sé de más No me sé de más Heroína de mi vida No me sé de más Está acabando conmigo No me sé de más Me lo digo también No me sé de más Hugo, cuídate, culaco No me sé de más No, 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 no No me sé de más No me sé de más No me sé de más Que mira que te quiero No me sé de más Que mira que me muero No me sé de más No, 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 no Oye, amor Oye, qué bonito No me sé de más Mira qué sabroso Música Música Música